La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Mundo mo Isabel maku kitirikumo, uan mikanwame otipurde. Buya romu hiyanirikum. Nyuka pao hiyanirikuma kikamba wali kheri nyala. Wata maku ma nirikumi mi maku. Emuniko pake kikaniyako olore. E hiyoko biyoli kere kahin dingi ma nirikumi. Kikababaro higero hula a nyuli jayirimena nikani kumi. Pao israel bohokare kian upu emuniko pakele. Kian kato no heru tirikumi. Uan ma nirikumi mi maku nirikumi. E lia niki niki nki u biro jayiru tutuak nini. Kavakia kian funamena nyuno kian ka niru kianne ti. Nyuka pao hiyanirikere. Kaa me tene ni kani maha kane. Kian kato no heru kianne tirikumi. U biro tiri kianne yi wete mahiyo keno juerikumi. Ma nirikumi kwe kaya ro. A nyuno kian ke ya mahifaro u biro ingi. Do biro pe biri jaygu me imi. Ji mahi boga hatia no jire mu kenri heru. Kia gabriel geni. Kia gabriel geni. Kian koko pake yuka do tiri heru kati. Kuna atea nyuni ke tiri mene nika vetehri kere. Weteh do tiri amin. Kian koko pake mo nvera. Kian koko pake mo nvera. Kian koko pake tiri weteh do tiri mihani kere. Kian koko pake mo nvera. Kian koko pake mo nvera. Kian koko pake mo nvera. La gente se ha preparado para que se para que el pueblo se sienta más adelante. El pueblo se ha preparado a la edición de la gente. La gente se ha preparado para que se ha preparado un año. El proyecto de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días más ningunismo y le quien ha que lleve despait y para lo leviro en